¿Qué pasó? ¡Para! ¿Qué pasó, mamá? ¡Él me tocó! ¡Trató de otra vez! Mentira, usted sabe que no es así. Sí, sí, mentira. Yo estaba ahí y no es así. ¿Pero por qué ella dice eso? ¿Por qué ella dice eso? No, déjeme que me toquen otra vez. Por favor, no de nuevo. ¿Te quieres? Podemos aquí, te atiendo. No, 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 no quería. Yo te dije que te detengas. ¡Te dije que pares! ¡Te dije que te detengas! Cálmate y deja el griterío que tu hermana te va a escuchar. ¿Ya? Si vuelve a tocarme, no respondo. ¿Qué le pasa, doctor? Es un ataque de pánico. Tranquila que estoy aquí para ayudarle. No, no, dejes que me toquen. No, no, dejes que me toquen otra vez. No le voy a tocar, no le voy a tocar. Tómese estas pastillas que le prometo le van a ser mejor. ¡No se me acerque! Toma, 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 toma. ¡Ay, uy! Son de colores, como las que daban en la discoteca. ¡Woo-hoo! Sí, sí, tómalas, tómalas. Son como las de la discoteca. Ay, toma. Toma, toma. Mi mamá es fuerte, ¿no? Es un sedate para caballo. Es una pastilla de acción rápida y... Escúchame, doctor, ¿cómo la encontró? ¿Qué se perdió? Ay, doctor, ¿cómo la encontró? Esa, ¿no? Ah, bien. Bien. ¿Seguro? Bien que me pregunta porque su mamá está mal. Buenas noches, mijos. Buenas noches, señora. ¿Sabes qué? Corrimos hace media hora. ¿Y? Taco, ¿y, y? ¿Qué estás llegando tarde, pues? ¿Cuál es el problema, mijo? Yo después arreglo con Genaro. ¿Cómo es esa nota que tiene corona? A ver, mi amor, todavía no me corona, pero ya mismo en eso estamos, mija. ¿Cómo? Que ya le dije que yo arreglo con Genaro, mami. A ver, a ver, a ver, bueno, a ver, un segundo. Con corona o sin corona, debería llegar temprano porque ahí te evitan las multas. Evitas que nosotros trabajemos por ti, ¿me entiendes? ¿Ok? Gracias. Entiéndeme, papito, que a mí las multas no me asustan, ¿ok? Y si me multan, yo descuento con mi jefe. Adiós, pues. ¡Grocero! ¡Negrita! ¡Negra! ¡Negrita, ¿será que podemos hablar, negra? ¡Negra! ¡Negrita! ¡Negra! ¡Negrita! ¡Mio lindo, ¿dónde se fueron, mi negra? ¡Ay, la huesuda, la huesuda! ¿Qué huesuda? ¡Respetame! ¡Soy yo, Agapito! ¡Me hace dar un infarto! Yo vengo a hablar aquí con mi negra y no la encuentro. ¿Y tú de casualidad sabes dónde está? Se fue con mi yoko. Bueno, de eso sí me di cuenta porque no vi parquear la escoba de mi suegra aquí afuera entonces cogió el vuelo y salió soplada. ¡Respeta! ¡Es mi esposa! ¡Ya! Yo respeto a tu esposa a la que no respeto es a mi suegra porque ella también me hace cosas feas a mí también. Bueno, dime, ¿sabes dónde está mi esposa? Ya te dije que se fue con mi yoko que le invitó el productor a cenar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? ¡No grita! No grita, no grita. ¿No grita, qué? ¿No grita? ¿Cómo quiere que no grite? ¿Cómo quiere que no grite? ¡Eso me dijo mi yoko! No puede ser posible. O sea, ese productor la invitó a mi negra a cenar. ¡Corre, corre! ¡Listo, amiga! ¡Sí! Él sabe hacer de todo. ¡Es buenazo! ¡Sí! Sabe montar. montar en caballo. Mata mosquitos. Sí, también sabe artes marciales. También baila chirirín pum pum. Tango también. Todo. Haces excepcional al tipo. Listo, amiga. Yo te lo envío. Perfecto. ¡Ay, besos, amiga! Porque estoy súper cansada. Abramos luego. Bye. Ahí está. Le conseguí un casting. Claro, patrona. La verdad, no estaba segura de tu don de convencimiento. Ay, si es que mi don de convencimiento no me falla. Claro, solo con usted. Porque este es la primera temporada. No me ha pagado un dólar. Hasta el día de hoy. Fátima, Fátima, quedamos en que te íbamos a pagar cuando nos nivelemos. Bueno, patróncita, no se preocupe por eso. Porque eso les contamos aquí con su novio. ¿Perdón? Oye, loca. Ya, pues respeta. Mírenme la cara. ¿Usted cree que yo soy ese manager que quiere solamente para ganárselo? No, señora, conmigo se gana con el sudor de la frente. A ver, a ver, no, 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 no. Vamos al punto del trabajo. De la plata podemos conversar luego. Me gustaría que me cuente cómo es el personaje para prepararme yo para la audición. Listo. Vas a ser un guayaco vivo y sabroso. ¿Cómo es? O sea, quiere decir que es un guayaco batracio. Va, va, no, no, no hay otro personaje. Algo que tenga más solidez, algo que tenga más fuerza. Y todavía pides más. Todavía pides más, mijito, después de que vienes y es que nadie te contrata porque no tienes trabajo. Y pides más, mijito. Oye, 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 está bien, está bien, mil disculpas. ¿Podría decirme usted cómo es el personaje para yo tener una idea? Eh, no, no, salga, patrón, salga. Hay que enseñarles todo a este hombre, Dios mío. Mueve tu cuerpo. Mueve, mueve. No sabe mover el cuerpo, patrón. ¿Cómo es que le haces? Mueve. ¿Qué es el brazo? Así no, así no. Enseguida con la manga. ¡Hasta! ¿Tú has visto cómo se dice? En vez de decir, ¿sabe qué? No hay trabajo, no hay plata, tengo hambre. Ya, dices, quiero jamas, no hay camellos, no hay billetes. Quiero jamas, no hay camellos, no hay billetes. Con fuerza, mijito. Quiero jamas. Mueve, mueve, mueve. ¡Me está tocando! ¡Me está tocando! Trenmele dos patas. Quiero jamas, no hay camellos. Quiero jamas, no hay camellos. Bueno, parece que se quedó tranquila, ahora sí. Cuénteme. ¿Qué tiene? Bueno, últimamente he sentido unas molestias aquí atrás. Que me hice ver que han sido hemorroides. Y el doctor me mandó unas cremas por queso pica. Y es más difícil ponerse esas cremas a ciegas sin poderse ver en dónde se pone. ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué tiene usted, doctor Cochino? ¿Qué tiene mi mamá? Oh, perdón, me equivoqué. Bueno, a ver, ¿qué tiene mi mamá? Bueno, su mamá tiene claros síntomas de desorden mental. Parece que tiene Alzheimer. ¡Ay, no! Bueno, mamá. ¿Qué, cómo es eso? ¿Desorden mental, Alzheimer? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo es? Su mamá tiene un cable desconectado. Que a veces se le conecta, pero la mayor parte del tiempo pasa desconectada de este mundo. ¿Sabes qué? Estoy mal. Estoy mal, te lo juro que estoy mal. Quiero romper todo. Te lo juro que quiero romper todo. Por eso. ¡Generon, no! A los tiempos no cogí a mi freta que estaban ahí. ¡Cálmate, Gennaro! ¿Qué? Solamente fueron a comer en una cena de negocio. En una cena de negocio. ¡Nada más! Y nada. Tranquilízame. Quiero sentarme, quiero pararme, quiero no se siquiera estirarme. ¡Ya basta! ¡Ya! ¡No te muevas tanto! ¡No es que yo también me muevo y me duelen mis músculos! Oye, ¿me sacas de onda, Mr. Spasa? ¿Qué músculos? ¿Qué músculos? Si no tienes músculos, es puro hueso y pellejo. No vengas a hablar de músculos tú. Oye, espérame. Ya, ya. Ay, pelado Justin, ¿y eso para qué mesa es? Para esto. Vinces, hasta que te tragas la ganancia. Empezaste. Corrección. Estoy haciendo un estudio de mercado y producto, innovando, mezclando sabores para ver si cambiamos un poco la carta. No me molestes. Ajá, sí, ya, ya, posi, posi. ¿Eh? ¿Y a qué hora es que toca la banda? Mijo, hoy no hay banda. Muchachos, ¿cómo es esto que no hay banda? ¿Ah? Terrible esto, ah. Banda, 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 banda. Con hambre, con hambre, con hambre. Debo dos días en vaca rota. Usted me fía, no se haga la loca. Deme una huetita y no corte nota. Que si le pago en cheque, rebota, rebota, rebota. ¿Cómo come eso, muchachita? Le pongo un huevo al secu y no me quita. Yo tengo el plato que la debilita. Ella tiene hambre la flaquita, hambre la flaquita. Si te gusta el moroche, comes como rey. Y yo cocino desde los 16. Ven, te preparo un cacho, güey. Ok, pa' que tú desayunes como mandala de él. ¿Estos le quieren serruchar el piso a mi Genaro, mijo? Pero ya van a ver, ya. Inhala, exhala. Séntale, séntale. Ah, viste, viste, bonita. Tienes razón, Mr. Paz. ¿Viste? ¿Sabes qué? ¿Debo de mantener la compostura? No pensar mal de saber que mi negra se fue a cenar con su productor. ¿Qué tiene de malo eso? Nada. Nada. Normalmente, las artistas cenan con sus productores. Y no hay nada de malo en eso, ¿verdad? Nada mal. Aunque te digo unas cosas. Yo conozco a un productor que se fue a cenar con su artista. Daría, pues. Pero él antes se había casado con María Carey. Y antes también se había casado con otra. Y antes con otra. Uy, se casó con María ese man. Cóllate. ¿Qué? Cóllate. ¿Qué? ¿Dienes algo malo? Me voy a quedar sin mi negra. Me voy a quedar sin mi negra. Miren lo que hace Mr. Paz. Me voy a quedar sin mi negra. No, 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 mi amor, no. Lo siento, lo siento, pero yo no voy a audicionar para ese personaje. No lo voy a hacer. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no lo hará? ¿Por qué? Porque ese personaje reafirma los estereotipos que tantos años le han hecho a la sociedad ecuatoriana, como la tele, como el teatro, como el cine. No lo voy a hacer. No. Amor, bello. Hablas lindo, ¿verdad? Me gusta cómo hablas, cómo te expresas. Pero ¿sabes qué, mi rey? Necesitamos la platita, ¿sí? Así que ¿por qué mejor no toma esto como un experimento, un laboratorio, así, para que se mantenga activo, no se me oxide? ¿Qué le parece? Y de paso, trae la platita. ¿Sí? Bueno, bueno, está bien. Lo voy a tomar, pero que quede como un experimento. Tú sabes qué, amor, que yo disfruto los personajes cuando estoy transformándome en ellos. Por algo soy un actor de método, ¿no? Ay, qué método. Patrona. Ay, eres bien. Ves, ves. No, Fátima. ¿Y así quieres ser manager? Sí. No tengo ni la más grande idea. Pero siempre lo dices, así que cállate. Bueno, me voy entonces. ¿Y dónde vas? ¿Cómo te vas? Me voy, me voy, me voy donde se queman a las papas. ¿Qué? Dios mío, es como, ¿quién dice que se queman? Donde las papas queman. De verdad que para mí que este hombre no es actor, patrona, no es actor. Donde las papas queman. Ajá. Papas queman. Escucha, papito, escucha. Escucha. ¿Cómo te vas a aprender los textos, Dios mío? Oye, 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 escucha. ¿Qué? ¿Dónde es eso exactamente? Donde el diablo se prescina ante gente a la patrona. Ojalá regrese. Doctor, del 1 al 10, ¿cómo está mi mamá? Por el momento es como un foquito navideño. Es intermitente. Tiene sus espacios de lucidez, pero hay otros totalmente lo contrario. Ay, doctor, no me diga. ¿Y qué hacemos? ¿Tiene solución? Solución no, pero puedo controlar para que no empeore tan rápido. Ya, ¿y qué hago? ¿Tiene la planilla de luz al día? ¿Perdón? ¿Qué tiene que ver la planilla de luz con el estado de salud de mi mamá? Es que va a comenzar el tratamiento. Y le vamos a dar electrochoques y baños de agua fría a presión. Y se le va a subir un poquito la luz y el agua. OMG. No se asuste, que no le van a salir tan altas. Solo un poquito más altas. No, no, no. Yo lo de mi mamá. ¿Qué tipo de tratamiento es ese? Pobrecita. Yo me tengo que escapar de aquí. A ver. Voy a ver aquí. No. Por ahí no puedo salir. ¿A dónde? ¿A dónde? No. La del baño. Por la del baño me puedo salir. Aunque está un poco alta. Es que yo no quiero regresar al oficio. Y mucho menos a esa sanatoria que me mandaron una vez. No, 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 yo me tengo que escapar. No voy a regresar allí. Caramba, ni que estuviera loca. Mi Yoko es incapaz de intentar que ella se vaya con el productor. Aunque yo tengo mis dudas, ¿sabes? No, 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 no. Ay, estuvo tardísimo. La comida y toda la comida. Genaro. Patita, ¿para qué te quiero? ¿Dónde estabas, negra? Lo voy a preguntar una vez más. ¿Dónde estabas? A ver, no, no me contestes. Ya lo sé, ya lo sé. Te fuiste a cenar con este señor. Genaro, Genaro. ¿Dime? Una cena de negocios. Ah, sí, claro. Una cena de negocios. Lo mismo le hicieron a Thalía. ¿Se o no, Mr. Pasa? Sí, así mismito, igualito. Ya, por favor, Genaro, cálmate. Nada, a mí me sueltas y a ti te voy a decir algo. A mi mujer nadie me la quita. ¿Me escuchaste? ¡Ay, Genaro! ¡Claro! ¿Dónde dio la beco todo? Sí, 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 sí. Déjame, rompo todo, ahorita rompo todo. ¡Basta! Señor productor, le pido mil disculpas. No, 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 no. Disculpas no. Esto se acaba acá. ¿Me entendés? A partir de este momento, yo dejo de ser el productor de este señor. Se acabó. Fatimita, de verdad, ya es tarde, no regresa. Ay, mire, patrona, tómese una agüita aquí de pasiflora y verá que se le van a calmar los nervios. ¿Su novio sabe lo que hace? Si él se fue allá donde las papas queman es porque sabe. Él se fue allá por culpa tuya, porque su manager lo mandó. Además, no es eso. Le estoy mandando mensajes, no los lee y el teléfono no me contesta. Uy, capaz que ya se lo robaron, Dios mío. Bueno, ojalá lo hayan dejado vivo. Cállate, ¿sí? ¡Aló! ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿Con quién quieres hablar? Pues si tú eres la que estás marcando, que eres loca. Habla en serio, pues tú llame y tú me vas a estar preguntando. O sea, que no sabes a quién llamaste. ¿Cuál es? ¿Qué pasó? Yo creo que sí le robaron el teléfono. Sí. Sí, me contestó el ladrón. Pero va, a ver, ahorita voy a ubicar eso. ¡Habla con Lora! Hoy estamos acá con los panas de Quito y Vélez. Ahí estamos, Quito y Vélez. Si pueden, ya se ponen acá un rato y ya. ¿Y ahora? Ay, doctor, ese método es súper antiguo, por favor. O sea, electroshock, agua. Es el tratamiento de inicio allá por los siglos XIX. Es lo único que yo aprendí. Pero si no le gusta, podemos entrar en el proceso de una operación de cerebro abierto. ¡Ay, Dios mío! Tiene un índice de mortalidad de 1 a 9. Pues nueve sobrevive. No, nueve muere. No sé si a los restos de doctores le pase, porque a mí le pasa a seguido. ¿Qué le pasa a seguido? Por favor, váyase aquí. ¿Su título dónde lo sacó? ¿A de una caja de cereales? Váyase, váyase, váyase. Pero déjeme explicarle que es lo que estamos... No, no, no. ¡No hable! Pero por... Señora, déjeme explicarle lo que estamos diciendo. Mamita, te voy a buscar el mejor doctor del mundo. Está dormidita. Te juro que no voy a dejar que ningún doctor te electrocute, que nadie te haga daño. Esta vez, nadie nos va a separar. Lili, hermana, despiértate. Ay, hoy es noche buena. Igual vas a trasnochar. Vamos, yo sé que estás cansada del viaje. ¿No se despierta todavía? No. ¿Sabes qué me pregunto? ¿Cómo festejarán los hippies la Navidad? ¿Tú crees que abracen la tierra, mientras comen pasto? ¿O bailan desnudos alrededor del árbol? Ay, Lucas, bueno, ¿sabes qué? ¿Puede pasar? Deja que en la cena nos cuente absolutamente todo, ¿sí? Pero bueno, dejémosla. Está cansada por el viaje. Sí, sí, tienes razón. Es una muy grata sorpresa tenerla aquí. Ya va. Doña Agripina, ¿cómo está? Pase, 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 pase. Como siempre, usted sabe que está en su casa. Gracias, hijito. Dígame, ¿en qué puedo servirle? No, esta vez no vengo a molestarte, mijito. Vengo a recompensarte. ¿Cómo? Por todos esos años que tú desde chiquito siempre has sido conmigo tan amable. Todo lo que te pido, con qué gusto y tan desinteresadamente. No, no, mire, no se preocupe. Usted es una muy buena persona y siempre se ha portado bien conmigo. No tiene por qué agradecerme en nada. Todo lo hago de corazón. Usted me puede pedir lo que sea, que le ayude a arreglar la cocina, que le arregle la refrigeradora, que le arregle cualquier cosa, plancha, máquina de escribir, máquina de coser. O si quiere, me dice que voy al mercado y le hago los mandados. No hay ningún problema. Tan bueno tú. Espérame un ratito, ya vengo. Sí, sí, siga nomás. Ay, doña Gripino, doña Gripino. ¿Y esto? Ah, ya sé, quiere que se la arregle, ¿verdad? A ver, ¿qué tiene? Cuénteme, ¿qué tiene? Nada es nuevecita y es para ti, es tuya. ¿Para mí? Sí. No, no, es mentira, es una broma. Es para mí. Nuevecita, nuevecita y cero kilómetros. Cero kilómetros. Uy, muchas gracias. De verdad, mire, es la primera vez que yo tengo algo nuevo. Porque ni siquiera los calzoncillos, porque los heredé de mi hermano, ¿ah? Y están con hueco. Pero bueno, bueno, bueno. No lo puedo creer como así. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Ay, mijito, mira, por un lado, por todo lo bueno que tú eres conmigo, aparte por Navidad y mi hija me pidió, yo acá estoy muy solita, muy botada, me voy a Estados Unidos a vivir. Ah, está bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. De verdad, yo también espero que le vaya muy bien. Y de verdad, qué regalo tan bonito. Te mereces mucho más. Y ¿sabes qué? Le pido a Dios que te vaya súper bien en la vida, que encuentres una linda novia, que todos tus sueños se hagan realidad. Y por favor, estudia. Bueno, usted sabe que me gusta trabajar y todo, pero gracias. No sabe cómo lo emocionaba que estoy con este regalo. Me alegro que te guste. Gracias. Mi hijito, feliz Navidad. Igualmente para usted, gracias. Ah, este, algo más, algo más. ¿Qué, qué? Dígame. Por favor, compra calzoncillos. Adiós. Gracias, gracias. No lo puedo creer. Qué linda para mí, nuevecita. Bueno, ya está la cena. ¿Y el pavo, mami? No hay plata para pavito, mi amor. Con lo que compramos un pavo nos alcanza para un mes de comida. Es lo que hay, hijita. ¿Quiere decir que una ensalada es la cena? ¿Cómo, cómo se le llama esto? Chires, mi amor, no hay plata. Bueno, no entiendo. Entonces, ¿por qué estuvo el horno prendido todo el día? Ay, hijita, por los vecinos. Imagínate, yo lo prendí para que ellos puedan oler, para que sientan que estábamos haciendo un pavo. Pero yo olí a pavo. Es que yo me robé un poquito de jugo de pavo de la panadería de la esquina en dos rodajas de pan. Y eso traje para acá. ¿O sea que lo que sube todo el día metido en el horno fueron dos rodajas de pan? Una, porque la otra ya me la comí. Es la peor navidad de mi vida. Ay, hijita, ni me digas. Esto es horrible. Estoy cruzando los dedos para ver si tus tías nos invitan a una cena decente. Eso no creo que pueda ser. Porque les caes mal desde que le mataste el gato. Ay, yo me maté al gato. ¿Qué culpa tengo yo de que el gato estuviera en el sofá? Yo me caí. ¿Le mataste al gato? Es que estaba embarazada de ti. Se sentó encima del sofá y el gato estaba ahí, pobrecito, durmiendo. Entonces, ¿de quién es la culpa? Si tú estabas en mi barriga y yo caí de barriga, ¿de quién es la culpa de lo del gato? Que lo como calcomanía de gato. ¿La puerta? ¿Quién será esta hora? Quien sea, pero no Papá Noel. Disimulen. Cualquier cosa es solo la entrada y el pavo nos está esperando. ¡Ay, qué gusto! ¡Qué sorpresa! ¡Co, co, co! ¡Vamos! ¡Feliz Navidad! ¡Mi yerno favorito! ¡Ay, mi único yerno lindo! ¡Qué lindo! ¡Apoya, apoya! ¡Ay, qué lindo! Mira, el pavo se lo regalaremos a los niños pobres. No le vamos a hacer el feo aquí al jovencito. ¡Ah, sí, sí, por supuesto! ¡Claro! ¡Y tan lindo, eh! ¡Gracias! Toma asiento, toma asiento, hijito. Por favor, donde desees. Toma asiento, toma asiento, hijito. Mi corazón encontró en ti lo que anhelaba y solo me imagino a tu lado, mi amor. Yo creé una hija para el hogar que merece un hombre que es trabajador, que le tenga un futuro, no un vago sin oficio ni beneficio. ¡Tú no mereces mi hija! Yo soy un hombre que tiene principios, que tiene valores. Y es cierto que usted quiere un buen hombre para su hija, pero yo lo puedo ser porque yo la amo mucho y por ella voy a dedicarme a estudiar y terminar la primaria. Y no solamente eso, sino que voy a conseguir un buen trabajo para que ella se sienta orgullosa del esposo que tiene porque me voy a casar con ella y la amo con toda mi vida y con todo mi corazón. ¡Eh, bicho! ¡Sentado todo el mundo! ¡De pie! Señor, disculpenme, pero por favor ya no se ponga así. Permiso, señora. Sí. Distinguidas damas, caballeros, me permite. Gracias. Nuestro amor guardarás. ¿Se puede? Sí, papá, adelante. Hija, te tengo una sorpresa para que mejores esa carita y de entusiasme. Alguien ha venido a verte. Yo mismo lo invité porque quiero verte feliz. ¡Ay! ¡Ay! Entiendo que es un poquito mayor que tú, pero estoy dispuesto a dejar pasar ese detalle. Con tal de verte feliz. ¿Qué otra cosa puede querer un padre? ¿La verdad, papá? Por supuesto, hija. Yo mismo fui de la idea de invitarlo esta noche a cenar con nosotros. ¿En serio? ¡Alcides! ¿Se va bien? Él es Alcides. Un amigo muy querido de toda la vida. Buenas noches. Buenas noches. Quedó viudo hace algunos años. Carmita, realmente usted es mucho más hermosa de lo que yo me imaginé. Por favor, los invito a tomar asiento y ya voy a servir la cena. Carmita, por favor. Alcides se está buscando esposa. Esa puede ser una muy buena oportunidad para ti. ¿Qué? Y esta es la cena de Navidad, abuelita. No protestes. Agradece que tienes algo que comer. Pero es Navidad, abuelita. Yo me merezco algo mejor. No sé, un pollito doble pechuga, por lo menos. Doble chancletazo que te voy a dar por malagradecida. Todavía que tengo un aguadito rico de pollo. Cómetelo todo. Yo no quiero. No voy a comer eso. No voy a comer. ¡Ho, ho, ho! ¡Llegó la Navidad! Lo que faltaba. Un Papá Noel con tifoidea. ¡Shh! Abuelita, creo que trajo comida. Disculpe el atrevimiento. Pero es que estaba... Estaba solito en mi pie y no quería cenar solito. Y quise venir a compartir con ustedes la Navidad. Bien, sí, sí. Está pensando bien, Agapito. ¿Y qué trajo? ¡Eh! ¡Mire! Traje... ...un cuartito de pollo. ¡Pollo, abuelita! ¡Eh, tartoso! Eso es medio pollo. Bueno, espero que alcance para los tres. Viéndote a ti, creo que sí. Porque tú con la puntita de lana te llenas. Además, ese cuerpo no entra tanta comida. La señora me está diciendo desnutrido. No, 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 no. Lo que mi abuelita te quiere decir es que... Es que... Tú eres un joven chico, bien puesto y bien marcado. Marcada por las arrugas. Miren, miren. También estás en regalitos. Ah, traje... ¿En serio? Espero que les guste. Este parón. Para mí... Ay, cómo se fue a molestar. No, no. Lo hice con mucho cariño. ¿Puedo abrir? Sí, sí. Sí, sí. Ay, ya veo que sí se molestó. Oye, pon buena cara, muchacha. Pon buena cara. ¿A usted le gusta el regalo? No, tampoco me gusta. Pero después se arrepiente y se lleva el pollo y nos deja cinco pitas. Agapito, muchísimas gracias por el regalo. Todo está bien bonito y rico. Sí, huele bien. Huele a jabón de la mano. Y si alguien se opone a este matrimonio, pues entonces que hable ahora o calle para siempre. ¡Un momento! ¡Deneroso! Tiene que decir algo usted, señor. ¡Bien! ¡Hable, hable, hombre! Tres familia, somos excelentes, eso dice mi gente. ¿Qué te pasó? Tres familia, somos excelentes. ¿Qué te pasó? Oye, habla serio, pues. Este pollo está flanco, pues no tiene nada de carne. ¡Tarajo! A ver, a ver, a ver qué pasa, hermano. Es lo único que pudimos comprar. Lo compramos al peso. Al peso. Por eso, pues al peso no pesa nada. Pues el pollero tenía que haberles pagado a ustedes para que se lleven esto. Ya, ya. No reclames, por favor. Ya, tranquilo. No seas malagradecido, hijo. No seas malagradecido. Es Navidad. Por lo menos tenemos un plato de comida en la mesa. Eso es suficiente para agradecer. Tiene toda la razón, papá. Es verdad. Ya, hermano, tranquilo. Ya, 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 ya. Es verdad, es verdad. Ya, comida es comida. Sí, es verdad. Bueno, no es champán, pero sirve para brindar. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se puede brindar con agua, es mala suerte. Póngase un traguito, una patucha. Usted no tiene escondida ahí bajo la cama. Ya, por favor, ya, papá. A ver, por favor, ya, tranquilo, tranquilo. Por la familia. Por la familia. Salud, salud. Salud, hermano. Salud. Carmita se ha convertido en una mujer muy hermosa. Gracias. Es obvio que la belleza la heredó de su mamá. Por supuesto, pues, véanse. Pero así linda como la ves, está soltera. Ella espera un hombre trabajador, honrado y de buena posición. No importa que sea viudo. ¿Qué le pasó a tu hija? Disculpen su comportamiento, por favor. Ella no es así. Voy a ver qué le pasa, ¿eh? Pásame ese pedazote que está ahí. ¿Este? Puro hueso, carajo. Pero es que todos son los mismos para estar rico, igual. La que ya arrancaste la de allá. No, cógete tú esa pata. No, no, a ver, cógete. Ya, yo la puedo coger. No, ya. ¿Pieres que cógela? Ya está borracho, mi papá. ¿Cómo se puede tomar un trago si no...? ¿Qué? Se está atorando. Se está atorando. Papito, 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 papito. ¡Sacate de aquí, ven! Papá, papá. A ver, papá. Eso. Ya está, ya está. Ya, papá. Ya, ya. Tranquilo. Muy bien. Tranquilo, papito. ¿Qué? Sí, sí, sí. Gracias, amigo. Ya, 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 papá. Gracias, gracias. Gracias. Y mi vida, pasar frente a mí. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Casi muero ahogado. Sí, está bien, papá. Casi muero. Sí, está bien, está bien. No importa, papá, no importa. Pero ya está con nosotros. Tranquilo, tranquilo. Ya se le pasó. Tranquilo, tranquilo. ¿Y ahora? Ya, tranquilo, papá. Ya, que quede ahí. Ahí queda. Sí, sí. Bueno, ¿y qué más hay? Agua de hierba, Luisa. ¿Qué? ¿Cómo? No, ya. No, la parte de acá es mía. Esta es mía, esta es mía. Deja ahí el ojo, el ojo. Oye, no empieces. Mira, papá, papá. Va a atorarse a otro lado, papito. Por favor, haga el favor. No, papá, usted se va a estar atorando. Tú también la vas a atorar. No, ya te va a atorar. Oye, usted se va a llevar. No, no empieces. Papá, papá, me está molestando. No puede ser. ¿Qué molestando de qué? Ya, te voy a peor un quillo. A mí me voy a peor un quillo. A mí, mire, papá, cómo se va a poner. Mire, 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 mire. Papá. Papá. ¿No tienes nada que contar? No, mamita. ¿Estás seguro, Casemiro? No, papita. ¿Hasta cuándo vas a seguir recortando, ah? Lo que te ibas a casar es con esa cara llena. ¿Cómo? ¿Qué te pasó? Abuelita, se ha estado carnudo. No ha sido solamente pellejo y hueso. Miren, mirenlo bien. Ya se parece papel cometa usado. Abuelita, hablo del pollo. El chico joven tiene algo ahí que no sé qué, que mismo que es. Pero no es mi tipo, abuelita. Yo solamente le paro bola porque él es bueno conmigo y aparte me compra cigüela con sal afuera del colegio. Cállate en la boca que te voy a echar cliente, malcriada. ¿Qué tal el pollito? ¿Está delicioso? Delicioso, delicísimo. No traje postre. Pero, ah, traje pan de Pascua. Sí. ¿Le gusta? Sí, a mí me gusta, pero con chocolatito caliente. Sí, yo traje leche. Pero hay una mala noticia. No hay chocolate. Y es que cenar en Navidad sin chocolate es como comerse un encebollado sin arroz, un bolón sin café. No, no. Hace falta... Yo voy a ir a comprar. ¿David? ¿Vas, abuelita? Sí, yo voy. Dame la plata. Abuelito. No, 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 no te preocupes. Está bien. Es que tiene que hacer el favor completo. Pues trae todo a media. Ya, ya, ya vengo. Voy a comprar la copa. Gracias. Gracias, chicos joven. Está rico. Esto es lo que siempre digo. Sin chocolate, no es cena. Me encanta que estemos cenando todos en familia. Porque ya eres prácticamente de la familia, hijo. Lo único que falta es la boda, que tiene que ser por todo lo alto. Mamita, no comas ansia. Bueno, porque no vas a ser de esas mamás que recién uno tiene novio y ya la quieren casar. Y después ya le están pidiendo nietos. No, hijita. Todo a su tiempo. Pero no demasiado tiempo. Me imagino que sus papás sí vendrán para el matrimonio, ¿verdad? Al matrimonio puede ser. Pero en este momento deben estar celebrando Navidad cantando villancicos en francés a orillas del Sena. O cantando villancicos en inglés británico al pie del Big Bang. Yes, yes, yes. Casi como pasan tus papás la Navidad en el exterior. Ve, ¿ya llegó mi hijo? Nada que llega, mujer. Ni sombra se ve acá. ¿Y ahora? ¿Cuícito asado ya va a enfriar? Ay, casi mi rojo. Digo, está gasado. Pero es que gasa pata de esa mujer. Oye, vamos nomás a comer cuícito. Y después aguardar este cuyo en Madriguerra, que es noche buena. ¿Ya qué dices, amor? Bandido eres vos, vi. Calla, calla, pico. Vi, lo que me hace miedo es que si ahorita que está enamorado, ¿cómo se hace de postazo? Ahora, ¿cómo será? Cuando esté casado ya ni ha de venir. Se ha de olvidar de nosotros. No ha de venir a visitar, vi. No, perdona. Casimiro solo está enamorado temporal. Quiere familia. ¡Cerrado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Está cerrado! ¡No ve! ¡No se afrentó! Soy don Segundo. Solo veo por un pedazo de chocolate y unas cascaritas de canela. Rebe, rebe, presta. Presta papel para envolver. Ya está bien. Toma, toma, ya. Rebe, rebe, anda, rápido. Uy, perdón. Lo lamento, no va a alcanzarse. ¿Cómo que no va a alcanzar? No, chocolate subeo. Ah, ¿sí? ¿Y desde cuándo? Desde hoy. Desde hoy, usted sí que es bien afrentoso. Seguramente le subió por Navidad. Como la gente viene a comprar bastante, ¿no? No, yo cobro precio oficial, si no, intendencia me de multa. Ah, sí, claro. Bueno, entonces deme cocoa en polvo. Para eso sí me ha de alcanzar. Si subió, avíseme, para solo llevar un bombón. No, cocoa no ha subido, mija. Más bien lleva tres, cuatro que quedan porque va a subir por mañana. No, solo eso de venir a canela. Canela te voy a dar. Eso sí te voy a dar ya, pa, verás, para que te vayas contenta. Bueno, ¿cuántas querís? Dos. Ya, cuatro te doy. Toma, toma, ya. Yo creo que sí que es bien especulador. ¿Qué dijiste? Eh, que feliz Navidad, don Segundo y señora. Ah, feliz Navidad, patrón. Feliz Navidad, patrón. Anda, anda. Bueno. Vamos, aguas las cueillas, madriguera. Yo cierro la tienda. Ya, 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 apura, apura. Y si alguien se opone a este matrimonio, pues entonces que hable ahora o calle para siempre. ¡Un momento! ¡Deneroso! ¿Tiene que decir algo usted, señor? ¿Quién? ¡Hable, hable, hombre! Tres familia, somos excelente, eso dice mi gente. ¿Quién te pasó? Tres familia, somos excelente. ¿Quién te pasó? Oye, chico joven, si sabes que aquí no hay ningún villancico. Mi yoquito, ¿usted ha pensado qué va a hacer después que se gradúe? Yo no he pensado en eso. Pues debería ir pensando en conseguirse un hombre bueno, trabajador, honrado y formar un hogar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se ha pegado! ¡Se ha pegado! ¡Yo no hice nada! ¡No hice nada! Cuidadito con estar alborotándome a la muchacha. Ella tiene que estudiar y no pensar en esas cosas. Ya, ya, ay... Iba a hacer un chocolate caliente, pero ya no voy a hacer una limonada bien fría. Porque ya algunos hay demasiado calientes aquí. Mi abuelita, te di a duro, chico joven. ¿Qué te enroba su ahorita en los ojos? Está caliente. Sí, caliente, caliente. Caliente, caliente. Oh, caliente, caliente. ¿Por qué no? No. ¿Qué? Ya soplas para que se fríe. No, cuñadito. Mientras más caliente, mejor. ¿Sí o no? Lili, siéntate bien. Siéntate bien. Parece que te disparamos en la silla. Ay, sí, mami. Lo que pasa es que se me perdió la bota. ¿Y la cortaste? Sí. Sí, papita. Aquí está. Es de mal gusto sacarse los zapatos mientras se cena. Saca esta cosa de la mesa. ¡Sácala, mi madre criada! Ya, ya, me la voy. Mejor me voy. Permiso. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Oh, caliente, caliente. Me ocupan mucho las miradas entre esos dos. Entre Lili y Lucas. Tenemos que adelantar la boda antes de que pase cualquier cosa. No, pero tú digas, mi amor. Hija, por favor, no le hagas ese desplante a tu papá. No, mamá. Yo no voy a bajar. Poco le faltó a mi papá ponerme un pompón para darme como regalo de Navidad. ¡No! Hija, por favor, no le hagas ese desplante a tu papá. Vamos a la mesa. No voy a salir. ¡No, no y no! No tienes nada que contar. No, mamá. ¿Estás seguro, Casemiro? No, papita. ¿Hasta cuándo vas a seguir recortando a lo que te ibas a casar con esa cara y llena? ¿Cómo? Perdono la conducta de mi hija. A veces se pone así sin ninguna explicación. Debe ser porque hace Siete Mesina. No te preocupes. Yo soy un experto en situaciones de mujeres. Déjala, ya se le pasará y eso es todo, nada más. Bueno, gracias. Parece que la niña está indispuesta. Se va a quedar en su cuarto a descansar. Señora, déjeme decirle que la cena estuvo deliciosa. Gracias. Voy a tener que retirarme, pero voy a estar visitándolos constantemente. Alcides, esta es tu casa. Ven cuando quieras. Estoy seguro que Carmita se va a sentir encantada de saber que vienes. Me alegra escuchar eso. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Esa muchachita va a tener que escucharme. Búscame el fuete y el San Martín que hoy por Navidad estamos dando dos por uno. Pero, Severino, no le pegues a Carmita. Mira que tú lo acabas de decir, es Navidad. Está bien. Entonces, búscame solo el San Martín. Severino. Está bien. No le doy. Pero voy a tener que hablar muy seriamente con él. Pero mañana, más tranquilos, con calma. Ahora vamos a dormir. Está bien. Hay que pagar el arbolito. No, pero el arbolito no. Dejémoslo prendido. Claro, como tú no pagas la luz. Bueno, pero una noche que quede prendido no pasa nada. Mira que se ve bonito. A mí me gusta. Está bien. Vamos. Noche de paz. Noche de amor. Ay, generoso. Eras tú el que debió venir hoy. ¡Generoso! Generoso, espérate que te tengo un regalito, ¿sí? Mira, es un detallito, pero espero que te guste. Generoso. Generoso, ¿dónde te metiste? Generoso. 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 Duerme, mi dulce Jesús. Duerme, mi dulce Jesús. Gracias por ver el video